Donde la calidad se distingue, donde la calidad se impone Justin Mee Muchos días te acercan tu estilo ingrata Ya te volvés a mi lado Déjame solo con mi tristeza, tú te fuiste por mi pobreza Como azules, compadre ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Aunque te arrepienta sonrita Para luego será сердita Desde la P-P-P-P-La Tlaxcalteca